Hola queridos amigos y seguidores de Princess Backstage, soy Eleonora Carbillo. Los invito a que vean mi entrevista en la que voy a compartir un poco de mi vida actual y también mi trayectoria y experiencia que tuve en el pasado en el sector de los certámenes de belleza. Y igualmente quiero aprovechar para enviar un mensaje de mucho ánimo y fortaleza en este momento tan difícil que está viviendo El Salvador, igual que muchos países del mundo. Y nos recordemos que no estamos solos, estamos ante una crisis mundial en la que lo que no hay que perder nunca es la esperanza. Y lo más importante es afrontar esta situación con solidaridad, fraternidad, ayudándonos el uno al otro en la medida de lo posible. Juntos y unidos en este esfuerzo estoy segura que podremos salir adelante y demostrarle al mundo la capacidad que tenemos de superar cuesta dificultad. Cuídense mucho y les mando un gran abrazo con todo mi cariño.